La leche materna es el alimento más completo que la madre puede dar a su hijo. Favorece el desarrollo del bebé ya que contiene nutrientes que previenen infecciones y enfermedades. Durante los tres primeros meses se recomienda darle leche al bebé cada vez que éste lo desee. Si la succión es la adecuada, el bebé no debería pedir leche en un promedio de dos a tres horas. En caso contrario, el bebé pedirá cada 10 o 15 minutos. Lo ideal es que el bebé lacte hasta los seis meses. Luego, bajo la supervisión de tu médico, se le irá incorporando otros alimentos. La leche materna le ayudará a desarrollar la flora bacteriana intestinal del bebé. Estas son bacterias buenas, que ayudan a que el niño desarrolle su sistema inmunológico para evitar indigestiones. Existen muchos beneficios que da la leche materna. Vitaminas A, B y C, que aseguran un crecimiento saludable. Fósforo y calcio, para huesos sanos. Hierro y azúcares, para mantener su energía y generar el desarrollo del cerebro. Y también nos protegen de diarreas y deshidratación, infecciones respiratorias tales como bronquitis y neumonía, estreñimiento, cólicos, alergias y desnutrición. ¿Y cómo se produce la leche materna? La leche materna inicia su producción en el cerebro. Los nervios del pezón mandan el mensaje al cerebro de la madre, de que el bebé necesita la leche. Y éste responde ordenando la producción de una sustancia llamada prolactina, la cual hace que la leche se comience a formar y llegue a los pezones. Considera estos consejos para dar de lactar. Los senos deben ser alternados. Lávate las manos antes de iniciar cada toma. Si el bebé no abre la boca, hay que rozar los labios con el pezón para que la abra. Come saludable. Frutas, verduras, minerales. La madre no debe fumar, beber ni medicarse. ¿Y cómo debo dar de lactar? Paso 1. Con una mano sostén al bebé, apoyándolo en toda la parte anterior del brazo. Sujeta las nalguitas con la palma de la mano. Y pon su cabecita en el codo, recostado sobre la mama. A continuación, sujeta el seno en forma de C, no en B, con los cuatro dedos por debajo del seno y el dedo pulgar por encima. Esto te servirá para facilitar la salida de la leche. Paso 2. Acerca el pezón a los labios del bebé. Por el mismo reflejo de búsqueda que tiene todo recién nacido, va a mover la cabeza para buscarlo por sí solo. Lo importante es que la lactancia sea placentera, para evitar ocasionar estrés o dolores a la espalda de la mamá. Paso 3. Retirar el pezón al bebé después de lactar. Introduce el meñique e intenta abrirle la boca para liberar el pezón. El seno con el que has dado de lactar debe presionarse para sacar el exceso de leche y esparcirlo en la aureola. Esto evitará que se lesione e infecte alguna estructura en el seno. Cuando el niño o niña suelta el pecho, se recomienda sacarle los gases y pasarlo al otro pecho. Si quiere comer más, lo tomará. Si el seno se vuelve rojo y o doloroso, ve al médico. Es probable que esté inflamado u obstruido algún ganglio. Sigue estos consejos para una buena lactancia materna.